Hola, tías queridas, ¿cómo están? De nuevo se nos llegó el viernes, otra semana que va. Ya se nos fue medio año encerrados y el día de hoy lo que tengo sí es un viernes de cócteles, pero es un viernes de cócteles con una dedicatoria especial. Y este viernes de cócteles y este video va dedicado muy especialmente para mi sobrino Andresito. Mi sobrino Andresito es un niño de 9 años que pasó a quinto de primaria y que todas las mañanas se pone a ver sus videos en YouTube y también se mete al canal mío de YouTube para ver mis videos. Sé como Andresito, sígueme en YouTube. Pero mi sobrino Andresito, además de que es un niño que se porta bien, además de que es un niño muy estudioso también, así como seguramente tú tienes niños en tu casa, pues él obviamente pues está en la primaria, también le tocó esta contingencia, también le tocó agarrar clases por Zoom, también está en esta situación en la que todos estamos y ahorita ya se acabaron las clases por Zoom. Si tú tenías a tus niños, mira, tengo una mosca, si tú tenías a tus niños todos así medio desesperados en casa, por lo menos podías ponerlos a hacer tarea y luego tuvieran sus clases en Zoom, pero ya no tienen. ¿Qué vamos a hacer? Pues cócteles para niños, querida tía, cócteles para niños. Y el día de hoy, eso es lo que te tengo. Así que si tú eres mi prima Nora o si eres alguna de mis otras primas que tienen a mis sobrinos pequeños o si tú en tu casa también tienes un montón de sobrinos y tíos chiquitos, porque también hay tíos chiquitos y personas que no pueden consumir este pues alcohol con muchísimo gusto, aquí te presento tres cócteles. Vamos a ver de qué se tratan. Para preparar este primer cóctel, los ingredientes fáciles que necesitas tía son leche de coco, yo tengo vitacoco de Lala, pero la marca que tú tengas está perfecta. También necesitamos sandía en cubos congelada, fácil de conseguir, hojas de menta o hierbabuena, las que más te gusten o las que encuentres y por supuesto hielo. El proceso es súper fácil, solamente hay que mezclar todos los ingredientes en la licuadora. Acuérdate que las congeladas dejan una textura como de smoothie. Agarramos nuestra copa martinera, vaciamos el smoothie, lo adornas con hojitas de menta, pones un adorno coctelero y voilà. Uy, uy, qué rico. El segundo cóctel es de limones y fresa y necesitamos en primer lugar refresco de ginger ale de la marca que tengas, que encuentres o que te guste. Necesitas el jugo de tres limones amarillos grandes o su equivalente en limones verdes, fresas que vas a picar finamente o en trocitos pequeñitos, además de cerezas marrasquino para el adorno y por supuesto hielo. Esto es tan fácil también, tía. Lo vamos a servir en un frasco vaso y lo vamos a hacer así. Directamente en el vaso vas a exprimir los limones y si crees que quedó muy ácido le puedes poner endulzante. Agregamos las fresas picadas y las aplastas tantito con el popote o la cuchara para que suelten los jugos. Rellenas con el refresco, le mueves para que se le quite el exceso de espuma, ponemos los hielos, le ponemos una cereza marrasquino para adornar, le ponemos el popote y voilà. Delicioso, refrescante. ¡Ay, qué coquetería! Para este tercer cóctel lo que necesitas es jugo de piña. Yo tengo del valle pero el que tú tengas está perfecto. Leche de coco de nuevo, de la marca que quieras, de la que consigas. Necesitamos piña natural picada, un plátano o dos también para rellenar, crema batida en bote. Yo tengo de la marca Lincoln pero de la marca que tú tengas va a estar perfecta. Cerezas marrasquino no nos pueden faltar y por supuesto hielos. Esto es igual de fácil que los anteriores. Tienes que agregar todos los ingredientes a la licuadora y sacar tu copa más elegante. Viertes por favor esa piña colada en esa copón maravilloso. Luego le vamos a hacer una montaña, pero montaña con crema batida bien agitada, una cereza marrasquino en medio, un adorno coctelero por el amor de Dios, un popote coqueto y voilà. Seguramente te lo vas a querer desayunar tú sola todas las mañanas. Así quedaron tías, son deliciosos, son refrescantes, tienen bastantes frutas, tienen bastantes sabores bien funky y seguramente les van a encantar a tus niños o a tus sobrinos o a los niños con los que llevas en casa. Si tú estás toda así como que ansiosita, tía, y lo probaste y dices, oye, está bien bueno, pues déjale caer tantito vodka, total. O sea, bueno, al de la piña colada déjale caer poquito ron. Pero a los otros dos yo creo que un vodka les va a caer muy bien o vete experimentando cositas. Por lo pronto, si llega el fin de semana, yo mañana tengo un brunch virtual aquí contigo junto con mi amiga Girasoles de Poli. Así que por favor no te lo pierdas, va a ser al mediodía, hora de la Ciudad de México. Vamos a abrir un vino espectacular, vamos a platicar de maridajes mexicanos y aprovecho para mandarle un saludo a todos mis sobrinos menores de edad, no solamente a mi sobrino Andresito, a todos los quiero mucho, a todos los extraño bastante y ya deseo que se termine esta cuarentena para poderlos abrazar. Que tengas muy bonita tarde. Saludcita, yo soy Titea Borracha.